¿Cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Irma Flores y es un gusto y un placer, una alegría poderme encontrar con ustedes. Gracias por dejarme entrar a sus hogares a través de su pantalla. Las quiero un montón, mis reinas hermosas, para este video tutorial yo les traigo el paso a paso de este hermoso saco que está elegante, está hermoso, está fácil de hacer. Lo mejor de todo está fácil de hacer. Yo espero que todos los videos que yo les traigo les sea de utilidad y yo sé que es así porque sé que muchas de ustedes han emprendido un negocio a través de los tejidos y de la comodidad de su hogar y en sus tiempos libres. Yo sé que hay muchas de ustedes que tejen en sus tiempos libres al igual que yo y qué bueno, eso me alegra. Muchas felicitaciones para cada una de ustedes que les está yendo súper bien en el negocio. Entonces yo les traigo el saquito. Ya en el primer video de la blusa dije qué cantidad utilicé en total, pero igual yo les digo que he utilizado ahí en el video la cantidad y el número de crochet. Recuerden buscar el video de la blusa, el video del gorrito y este hermoso bolso que es juego. En un próximo video, se cayó, en un próximo video yo voy a estar traiendo un conjunto completo en blanco y negro con faldita y todo porque este conjunto no tiene falda pero igual quedó hermoso. Fíjense ustedes. No olviden de suscribirse al canal, no olviden de compartir los videos, es muy importante que ustedes compartan los videos. Voy a estar yo contestando los comentarios, dejen sus comentarios en los últimos videos o voy a estar yo respondiendo los comentarios. Pero antes de ir con el paso a paso, quiero enviar saludos, unos saludos que me quedaron pendientes porque he estado un poco yo ausente. Tengo los saludos. Si ustedes desean que yo les envíe saludos, me dejan su nombre completo, ciudad y país para yo poder saludar. El primer saludo va para Reina Rodríguez de El Salvador. Para ti mi reina un fuerte abrazo. Gracias por seguir el canal. Para Rosa María Hernández García de Cuernavaca, México. Para ti reina, besitos, cariños. Gracias por seguir el canal. Aquí está el tercer saludo. Es para Olivia Maldonado de la Ciudad de México. Para ti reina un fuerte abrazo. Gracias por seguir el canal igual. Y por último a Isabel Terán de Arcelia, México. Gracias. Saludos para México, para ese país tan hermoso, para México. Y antes, antes también. A ver, el paso a paso vamos a agradecer a nuestros amigos de Perlita. Ya saben que gracias a Perlita es que yo les traigo cada video. Gracias Perlita Lancaster, marca líder en la fabricación de hilados industriales y artesanales. Ahora sí, vamos rápidamente a ver el paso a paso de este hermoso saco. Voy a enseñar a realizar este hermoso suéter saco para dama. El color principal es el color marrón. Para este saco voy a estar utilizando 500 gramos de hilo en el color marrón y apenas del color amarillo para las aplicaciones. Voy a estar utilizando Perlita fresquita para realizar este saco. Repito, 500 gramos en el color marrón y apenas en el color amarillo para las aplicaciones. Voy a estar utilizando mi crochet de 3.0 milímetros. Voy a empezar montando una cadenita. Voy a poner 107 cadenas para una talla grande. Recuerden que este conjunto lo estoy haciendo para mi mamá. Entonces, 107 cadenas. Cuando tengamos las 107 cadenas vamos a levantar primeramente 18 varetas. Lazada, vamos a retroceder 1, 2, 3. En la cuarta plantamos ahí y voy a empezar a colocar varetas. 18 varetas para la parte de adelante primeramente. Y tengo 18 varetas. Ahora vamos a hacer un abanico que va a separar la parte de adelante con la parte de la manga. Voy a poner a continuación en el siguiente punto, 2 varetas en el mismo lugar, 2 cadenas de separación, lazada y nuevamente 2, nuevamente 2 varetas. Entonces, hasta aquí tengo el abanico de 4.0. Ahora voy a colocar para la parte de la manga 14 varetas. Lazada, me paso al siguiente punto y voy a colocar 14 varetas. Aquí tengo 14 varetas sin contar el abanico que hemos puesto que separa la parte de adelante de la manga. Ahora vamos a poner el siguiente abanico que separa la parte de la espalda con la manga. Entonces, voy a poner mi abanico en un mismo hoyo, pongo 2 varetas, 2 cadenas, lazada y nuevamente 2 varetas. Entonces, aquí tengo mi abanico. Ahora vamos a poner el doble de la cantidad de puntos que tenemos en la parte de adelante. Voy a poner 36 cadenas, perdón, 36 varetas. Entonces, comienzo en el siguiente hoyo colocando una vareta, 2, 3 y así hasta completar las 36 varetas que pertenecen a la parte de la espalda. Aquí tengo 36 varetas para la parte de la espalda. Tengo este abanico y ahora vamos a poner el siguiente abanico que separa nuevamente la espalda de la manga. Entonces, a continuación, planto y pongo 1, 2 varetas separado por 2 cadenas y nuevamente vamos a colocar 2 varetas. Luego de este abanico de 4, vamos nuevamente a poner la misma cantidad para la manga, la misma cantidad que tenemos, que es 14 varetas. Lazada, comienzo en el siguiente hoyo contando una vareta. Me paso al siguiente, me pongo la segunda, la tercera vareta y así hasta completar las 14 varetas. Quedando, fíjense, mi tejido, ya, no tiene forma cuadrada porque en las partes de las mangas tiene menos. Entonces, hasta aquí tengo 14 varetas de la manga. Ahora vamos a poner el abanico que va a dividir la manga de la parte de adelante. En el siguiente punto, coloco el abanico, 2 varetas separado de 2 cadenas, lazada y nuevamente 2 varetas. Después de este abanico, vamos y colocamos las varetas restantes, que son 18 varetas. La misma cantidad que tenemos de este lado. 18 varetas. Esta primera parte, ya, no es cuadrado, las mangas tienen menos cantidad, la parte de la espalda tiene la misma cantidad de la parte de adelante, con la gran diferencia que lo tenemos abierto. Ahora, por cada fila que vamos a ir dando, nuestro tejido se va a ir haciendo cada vez más grande, por cada fila. Porque en los abanicos, ahí es donde van a aumentar, en estos cuatro lados van a ir aumentando y se va a ir agrandando nuestro tejido. Entonces, vamos a tener que trabajar lo mismo que hemos trabajado en la vuelta anterior. 3 cadenas, volteamos y trabajamos estos abanicos con estas varetas, estas varetas, así como vienen. 4 cadenas, hasta llegar hacia el abanico que será trabajado de la misma manera. Vamos a trabajar la primera parte con puras varetas. Y en la parte baja vamos a trabajar con los mismos puntos que tiene la blusa. Podemos trabajar con los mismos puntos que tiene la blusa o los mismos puntos que va a tener la falda. Entonces, podemos hacerle las variaciones. Entonces, vamos a ver con qué punto lo trabajo en realidad. Pero la primera parte es con puras varetas. Así de esta manera, puras varetas, fíjense que trabajo estas varetas que pertenecen al abanico. Ven, ahí. Y ahí, al medio de este hoyo que es el abanico, igual, trabajamos abanico de cuatro. Una vareta, dos varetas, ahora dos cadenas de separación y nuevamente dos varetas. Una, dos varetas. Y ahí me quedó el abanico. Lazada, sigo trabajando en el siguiente punto. Sigo trabajando en el siguiente punto. Y lo mismo haré por toda esta fila. Así, trabajando las varetas y trabajando los abanicos que vienen. Ahí tienen la segunda vuelta terminada. Y cada vez está... Hasta aquí tengo la segunda fila terminada. Y cada vez se va a ver más grande. ¿Ven? Ya. Entonces, vamos a poner la tercera fila que viene a ser lo mismo. Tienen que ir repitiendo lo mismo en todas las filas. Vamos a poner entonces las filas. Voy a poner tres cadenas nuevamente. Volteo el tejido. Vamos a voltear el tejido y vamos a nuevamente a colocar varetas. Vamos nuevamente a colocar entonces las varetas. Así como vienen y respetando los abanicos. Ya. Repito, en cada fila que nosotros pongamos, el tejido se va a ir haciendo más grande. Entonces, yo voy a continuar. Ya no voy a lavar porque todo es lo mismo, es repetitivo. Ahora, yo tengo una blusa por este lado. Ya. Ahora les voy a explicar. Con un centímetro. Tengo una blusa que es de mi mamá. Van a disculparla. Se escucha bulla de afuera de la calle. Entonces, hagan de cuenta que esta es la primera parte. Entonces, desde ahí, tienen que tejer para hacer las mangas. Yo voy a tejer desde la primera cadena un aproximado de 20 centímetros. 20, 21 centímetros. Ya. A ver, me dejo explicar. Desde que yo comencé, tengo que tejer unos 21 centímetros de lo mismo. Haciendo lo mismo. Fila tras fila. Colocando varetas y los abanicos. Ya. Para luego poder dividir la manga. Ya. Es así. Ya. A ver. Ahí. Desde aquí. Así. Aproximadamente. Desde aquí. Unos 21 centímetros voy a tejer. Desde aquí hasta aquí. 23 filas en total. Tengo 23 filas. Es una talla L. Ya. Es una talla L. Es una talla grande. Y ahí. Son 23 filas que hemos puesto de puras varetas. Ahora lo que vamos a hacer es unir las mangas. Y para ello tengo estas varetas que empecé. Ya. Estas varetas. Varetas. Y fíjense que estoy en esta separación. Pero ya no voy a seguir haciendo esta separación. Sino que ahora vamos a unir hacia este abanico. Esta punta con esta punta. Ya. Esto vendría a ser la manga. Entonces lo que vamos a hacer es unir. Vamos a unir. Tengo varetas de este lado. Esta es la parte de adelante. Puse varetas. Ya. Tengo una vareta en este hoyito. En este abanico. Ahora lazada. Lazada en mi crochet. Esta es la manga. Tengo este abanico. Esta punta. Ya. Lazada. Planto en este hoyito. Jalo. Hago mi vareta. Lazada. Me paso al siguiente hoyito. Coloco mi vareta. Lazada. Al siguiente hoyito. Coloco mi vareta. Lo que estoy trabajando ya. Es. La parte de la espalda. Todo este lado. Pero ya. Tengo unido. Lo que vendría a ser nuestra manga. Lo que vendría a ser nuestra manga. Quedó unido ahí nuestra manga. Entonces voy a seguir. De manera recta. Hasta llegar. Hacia este abanico. Y. He trabajado la parte de la espalda. Ya. Ya. De esta manera. Ya. Ya. Hemos unido las mangas. Ahora es un solo largo. Ya. Desde aquí. Todo un solo largo. He trabajado la parte de la espalda. Con puras varetas. Ahora. Me encuentro. En este abanico. Puse. Una vareta. Dentro de este hoyito. De este abanico. Y voy a hacer lo mismo. Con esta manga. Vamos a unir. Ya. Vamos a unir. Entonces. Tengo un abanillo. Una vareta. Aquí. Lazada. Ya. Así. De esta manera. Planto. En este hoyito. Hago. Mi vareta. Ahí me quedo unido. Me paso al siguiente hoyito. Al siguiente hoyito. Trabajo. Las varetas de la parte de adelante. Hasta este punto. Ya. En este caso. Este suéter. No va a llevar botones. No le voy a colocar. De repente le coloque de adorno. Los botones. Porque en sí. Mi mamá. No le gusta. Usarlo. Cerrado. Ya. Para que. Se pueda notar. El detalle. De la blusa. Porque ya saben. A ver. Espérense. Por aquí. Les muestro. La blusa. Entonces. Para que se vea. El detalle. De la blusa. No le voy a colocar botones. Al menos. Yo no. Ustedes. Ya. Lo dejo a criterio. De ustedes. Entonces. Vamos a seguir. Con las varetas. Y terminar. Esta fila. Donde. Estamos uniendo. Las mangas. Entonces. Ya tenemos unida. Esta manga. Y tengo. Trabajada. Estas varetas. Aquí. Estoy. Ahora. Es un solo largo. Desde esta punta. Hacia. Esta punta. Es un solo largo. Entonces. Vamos a trabajar. Puras varetas. Ya. Y lo vamos a hacer. Por. Cinco. Filas. Voy a poner. Cinco filas de varetas. Sin contar esta. Que acabo de hacer. Entonces. Ahí. Fíjense. Voy a poner. Uno. Dos. Tres cadenitas. Volteo mi tejido. Y. Regreso. Regreso. Ya. Ya saben. Que es un solo largo. Ahora. Que tenemos. Que trabajar. Y lo vamos a hacer. Por. Cinco. Filas. Para luego. Colocar. El punto. Que va a llevar. Nuestra falda. Si ustedes. Desean. Fíjense. Que en la parte. De abajo. De este. Suéter. Pueden colocar. Este punto. Este mismo. Punto. Que lleva. La blusa. Que está muy bonito. Lo pueden hacer. En un solo tono. En este caso. Lo que yo quiero. Es. Que. Este. Suéter. Lleve. Los mismos puntos. De la falda. Ya que. Es un conjunto. Entonces. Voy a. A poner. Puras. Varetas. En todo. Lo largo. Lo largo. A todo lo largo. Ya. Terminan. Esta fila. Y regresan. Cuando se encuentren. Ya. Pasando. Por todo. Estos hoyitos. Por todos los puntos. Regresen. Y vuelven a colocar. Las demás filas. Son. En total. Cinco filas. Te muestro. Que he trabajado. Estas cinco. Filas. Con puras. Varetas. Ya. De todo. El largo. Pasando. Por esta manga. Todo. El largo. Cinco filas. De. Varetas. Entonces. Vamos a aplicar. El punto. Que va a llevar. Nuestra. Falda. Vamos a hacer. Lo siguiente. Tres cadenas. Y vamos a poner. Once. Varetas. Entonces. Comienzo. Poniendo. Once. Varetas. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Varetas. Después. De estas. Once. Varetas. Después. A poner. Carenas. Voy a. Ajarar. Espérense. Un poquito. Más. De mi hilo. Para que no se enriede. Ahí está. Entonces. Les decía. Que tenía. Once. Once. Varetas. Después de estas. Once. Varetas. Fíjense. Vamos a poner. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahí. Planto. Y pongo. Nuevamente. Once. Varetas. Va a ser. Repetitivo. Estas. Once. Varetas. Varetas. Y las tres cadenas. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Varetas. Ya. Estamos repitiendo. Bueno. Empecé con once varetas. Tres cadenas. Nuevamente. Once varetas. Y nuevamente. Voy a poner. Uno. Dos. Tres. Tres cadenas. Lazada. Cuento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Hoyitos. Planto. Y nuevamente. Repito. Las once varetas. Lo mismo. Vamos a tener que repetir por toda esta fila. Por toda esta fila. Tenemos que terminar con once varetas. De este lado. Once varetas. Antes que la cadena. Repiten lo mismo. Entonces. Terminé. Ya terminé. Y. He terminado como he comenzado. Ahí. Esta es. Una fila. Esta fila se va a ir repitiendo. Ahora vamos a poner la segunda fila que se va a repetir. Son solamente dos filas. Esta fila que acabo de terminar. Y esta fila que vamos a hacer. Tres cadenitas. Volteo. El tejido. Y. Estos. Estos puntos no va a cambiar en nada. Ya. Vamos a seguir igual. Con estos mismos puntos. Con estas mismas varetas. La misma cantidad de varetas. Ya. Ya. Ya saben que las varetas. Pues ya. La hemos venido practicando. Y es lo más fácil. Lo más simple. Por eso que. Lo hago rápido. Ya. La misma cantidad de vareta. Aquí. Listo. Aquí tengo la misma cantidad de varetas. Ahora. Voy a poner. Una cadena. Lazada. Y. En este hoyito. Vamos a trabajar. Cinco veces. Lazada. 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 Dos. Lazada. Tres. Lazada. Cuatro. Lazada. Cinco. Paso por este grupito. Armo el punto. Y pongo. Una. Una. Cadena. Lazada. Y ahora me paso. A realizar. Estas varetas. La misma cantidad. No cambien nada. Ya. Lo único que hemos agregado. Es este punto. Nada más. Entonces. Voy a volver. A repetir. Voy a volver. A repetir. Voy a volver. Estas varetas. Vuelvo a repetir. Y ya te voy terminando. Una vez más. Ahí está. Ahí tengo. La misma cantidad de vareta. Que la fila anterior. Y en este hoyito. Vamos a trabajar. Ahora coloco. Una cadenita. Lazada. Y en este hoyito. Cinco veces lazada. Lazada uno. Lazada dos. Lazada tres. Lazada cuatro. Lazada cinco. Paso por este grupito. Armo el punto. Pongo. Una cadenita. Lazada. Y nuevamente. Las varetas. Ya. Las varetas. Y van repitiendo. En todos estos hoyitos. El punto. Ya terminé. Esta segunda vuelta. Entonces. De aquí. En adelante. Se repite. Esta fila. Donde tenemos la cadena. Y esta fila. Donde tenemos. El punto. Garbanzo. Ya. Ahí. Entonces. Vamos a ir repitiendo. Hasta tener. Un largo. Apropiado. Siempre voy a decir. Que es el guíen. De alguna prenda. Que ustedes tengan. Al final. Yo voy a colocar. El punto elástico. Pero voy a colocarlo. En el color. Marrón. Y en el color. Amarillo. Eso va a ser. Al final. Ya. Para el borde. Entonces. Voy a ir yo. Haciendo lo mismo. Vamos. Vamos. Bien. Hasta aquí. Nuevamente. tengo. Once. Varetas. Y ahora. Vamos a repetir. Esta fila. Después de estas. Once. Varetas. Pongo. Uno. Dos. Tres. Cadenas. Lazada. Y me paso. Hacia. Este grupito. De once. Varetas. nuevamente. Entonces. Pongo. Ahí. Mi. Vareta. Y sigo. Con las. Once. Varetas. Ya. Vamos a. Hacerlo. Rápido. Las. Once. Varetas. Ahí. Me falta. Esta. Vareta. Ahí. Me falta. Once. Varetas. Nuevamente. Y nuevamente. Uno. Dos. Tres. Cadenas. Lazada. Y nuevamente. Planto. En este grupito. De las. Once. Varetas. Nuevas. Ahí. Ya. Entonces. Voy a repetir. Lo mismo. Por toda. Esta. Fila. Luego. De terminar. Esta. Fila. Voy a repetir. Esta. Fila. Esta. Fila. Una. Y. Otra. Vez. Ahí. Vamos a repetir. Estas. Dos. Filas. Hasta. Que. Nuestro. Tejido. Este. Largo. Siguen repitiendo. Siguen repitiendo. Siguen repitiendo. Tejido. Tejido. Tejido.